Uno tiende a creer que la esclavitud o la trata de personas son problemas de un pasado lejano que no tienen lugar en el mundo de hoy. Pero no hay que irse atrás en el tiempo o a países tan marginales para conocer estas situaciones de atentado a la humanidad y a la libertad de las personas. Existen millones de personas en el mundo que son privadas de su libertad y obligadas a trabajar en condiciones forzosas e insalubres. Muchos de ellos son niños. Suele señalarse a las industrias textiles, pero también sucede en el ámbito rural. Por eso el 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. Para conmemorar este día hubo jornadas de capacitación y difusión en la Fundación María de Los Ángeles Verón. Y sí, la trata es un delito que ahora adquiere bastante visibilidad con el caso Loan. Y es un delito que sí, está a la vuelta de la esquina. Este año la consigna es la lucha de la trata poniendo el foco en los niños, porque una de cada tres víctimas de trata es un niño o niña. Entonces es muy importante entender que cuando existe vulnerabilidad o cuando hay pobreza o un conflicto armado, por ejemplo, las primeras personas que caen en la trata son los niños, digamos, los menores de edad. Entonces este año la consigna con los corazones azules justamente visibiliza esa parte, digamos. Y bueno, obviamente que verla la trata en el aspecto no solo de la explotación sexual, sino de la explotación laboral y el tráfico de órganos, nos da un panorama más amplio de quiénes podrían ser víctimas, digamos, no solo de las mujeres, sino también, bueno, justamente tenemos casos de adolescentes y niños que se trafica con los órganos, se trafica con el trabajo forzoso, se trafica con la esclavitud, hay situaciones de esclavitud hoy, siglo XXI, tenemos situaciones de esclavitud también. En Argentina los datos son alentadores. Por las leyes existentes, afirmó el abogado de la fundación que preside, Susana Trimarco. O sea, a partir del 2001 que empiezan a haber cifras, digamos, tenemos una cronología de aumento. En la época de la pandemia hemos tenido, bueno, una alerta de aumento de casos, digamos. Últimamente han disminuido los casos de trata, pero no se sabe si es por la ausencia de números. Y además porque las redes se complejizan más, las redes de tratantes hacen que sea mucho más difícil detectarlo a los delitos, digamos. Nosotros denuncias tenemos casi diarias de desapariciones y de situaciones que podrían ser tratas. Entonces eso a nosotros nos alarma, digamos. En la provincia son cientos de mujeres rescatadas, que en muchos casos son contenidas por la fundación, quienes las acompañan en el proceso de recuperación para salir del pozo donde estaban sumergidas. Nosotros estamos en este momento manejando cifras muy difusas, porque no tenemos actualmente organismos que lleven, más allá del informe de la Protex, que con ese nos guiamos nosotros, no tenemos organismos específicos que lleven cuenta del número de personas rescatadas. La fundación rescata por año alrededor de... Tenemos en este momento asistiendo, porque no solamente el rescate, sino también la asistencia, asistimos más de centenares de víctimas, digamos, 100, 200, son el número de personas que están viniendo, porque luego del rescate ellas siguen viniendo a la fundación. Bueno, justamente acá tenemos la feria de asistidas que hacen artesanías y son parte de la economía popular. Y en proceso nosotros tenemos, sí, debemos tener más de 20 causas activas actualmente de trata, digamos. Gracias.